Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Minecraft, cómo construir una buena casa, ahí tenemos la gallina con los pulpos, ya hace tiempo que no he visitado esta casa y bueno, esta casa ni los videojuegos porque he estado ocupadísimo, bueno, y estoy, que conste que bueno, este vídeo estoy haciendo porque ya estoy hasta arriba de programación si, programación es que me tiene harto, eh, tengo que hacer unos trabajos por si no sabéis, tengo que entregar la siguiente semana los trabajos y nada, que ya estoy hartísimo de los trabajos y sobre todo de programación, que ya sabes que cuando te atascas ahí, pues te puedes pasar como un día, como 20, como 30 atascado bueno, no tanto, pero para eso están, para eso están, que te ayuden los profesores y tal, ¿no? pero bueno, dejando un poco de lado esto, bueno, supondréis que dentro de una semana cuando termino los trabajos volveré al canal, ¿no? o sea, ya sé que llevo mucho tiempo sin subir vídeos, pero bueno, supondréis eso, ¿no? vale, pues voy a hacer un vídeo cortito porque quería despejarme un poco de todo eso y digo, pues voy a jugar un poco a Minecraft a ver, no sé ni dónde estábamos, a ver, ah, sí, nos fuimos aquí abajo, ¿no? me parece, estuvimos haciendo esto ajá, sí, aquí tenemos algo, ah, es verdad, el túnel este, es verdad, es verdad, aquí hicimos uy, esto hay que cambiar, ah, el, vale, 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 ya está, ya me ubico donde estoy aquí tenemos dos saltos, bien, lo primero que vamos a hacer es poner la piedra luminosa por aquí, por el camino a ver si no he estorado mucho, espera, ¿qué pasa aquí que se me atasca? eh, uy, se me ha atascado ahí ahí, vale, pues vamos a ir poniendo un poquito aquí las piedras luminosas, aquí, bueno, ya rellenaremos bueno, vamos a rellenar ahora, mierda, ahora me he quedado sin piedra luminosa a ver, pues nada, eh, lo que os decía, que estoy bastante hartito con los trabajos y no tengo tiempo para nada, y ahora pues he jugado pues para despejarme un poquillo, ¿no? vamos a hacer simétrico esto, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco, ahí vale, y lo que os decía, ¿no? que estaba un poco harto ya y no sabía qué hacer, estaba muy harto, llevo mucho tiempo sin jugar a los videojuegos y no es normal en mí, os digo de verdad, pero bueno, hay que, a veces hay que dejar algunas cosas de mierda no, tío va, joder ya la hemos liado, ya la hemos liado, joder pero ¿qué pasa aquí? que se atasca aquí, que está bugeado esto, que leches a ver joder, es verdad bien, pues vamos a tapar esto aquí, luego ya taparemos eso bien esto tapamos lo mismo, tapamos lo mismo y ponemos aquí la lámpara aquí igual dejamos, mira, vamos a dejar ya que hay luminosizada por aquí vamos a dejarlo esto, esto ponemos así vale ¿qué os parece si hacemos un acceso aquí rápido a algún sitio de estos, a ver dónde podemos ir? a ver este es un piso que vamos a hacer, vale este no me interesa por aquí abajo, bajaríamos ahí, vale y vendríamos de de aquí es verdad, vale y esto, ¿dónde venía? esto venía de espera que no me acuerdo esto ah, debajo del agua es esto joder, es verdad, es debajo del agua vale, vale, vale uff, no me acordaba ya esto es un pequeño repaso bueno, repaso, ya os digo que simplemente estoy pues para despejarme un poco la cabeza ya si os traigo un vídeo de estos que ya sé que os gustan a ver veníamos de ahí pues podemos hacer un camino hasta aquí, por ejemplo y conectamos aquí el camino ship, 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 ship sí, por qué no venga, vamos a conectar aquí el camino quitamos esto así vendríamos aquí esto también quitamos por cierto, ¿por qué no hay sonido? ah, claro, no tomo sonido porque no tomo los cascos puestos con sonido vale ya os digo que estoy bastante jodido ahora mismo a ver así y así vale, aquí tendríamos el acceso directo vale lo que podemos hacer es poner como un pilar aquí el pilar puede estar lleno de luz mira, fijaros, así y aquí hacemos la como si fuera una media oreja o bueno ta 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 ta, vale ahora nos falta rellenar un poquito el camino a ver por dónde vamos a hacer el camino vendría por ahí con lo que esto vendría por aquí abajo esto vendría por aquí bueno, sí, vamos a poner ahí esto por aquí ahora giraríamos no, luego después giraríamos así aquí giraríamos así bajaríamos ahí vale, pues todo parece que va bien ahora a ver aquí hacemos así fijaros que bien queda eh bien así y así y podemos hacer por ejemplo aquí que bonita así vale y aquí ponemos piedra para parecer que sujeta las luces y aquí una entrada secreta por ejemplo sí vamos a hacer una entrada secreta ahí vale, quitamos mierda esta arenisca no me gusta en absoluto a ver así aquí cerramos de nuevo vale y ya por último cerramos esto bien ahora vamos a por unos raíles de estos y nos vamos por aquí vale ya nos queda poco luego ya haremos carteles para identificar todos los caminos y tal ah 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 no sabía mierda pues vamos a tener que hacer una cosa a remodelar un poco esto a ver esto se hace así esto así esto quitamos y esto también esto todo habrá que quitar además no me había fijado en una cosa feísima que el suelo estaba de tierra y yo no la tierra no la aguanto bueno la aguanto pero seguro en que sitios ahí ahora cogemos de nuevo esto y venga bien y ahora cogemos la vuelta y podemos parar por ejemplo por ejemplo for example no 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 vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa como funcione esto chaval va a ser la leche a ver cogemos uno de estos y hacemos esto bien aquí podemos poner uno de estos aquí ahí y aquí no yo creo que con uno ya basta vale o sea de aquí saltaríamos hasta aquí con el con el vagón no sé si funcionará espera ah no no me hagas eso así eso es vale yo creo que funcionará esto pero bueno hay que hay que ver si funciona bien ahora vamos a hacer una cosita aquí quitamos esto vale ostras pero puede quedar bien esto puede quedar bien vale entonces esto sería para bajar todavía más para abajo porque claro arriba no tendría sentido arriba tenemos o sea tenemos la salida arriba con lo que si venimos por aquí es para bajar abajo y si de abajo subimos subiríamos por ahí vale si perfecto ey mierda 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 no me acordaba no me acordaba bueno da igual esto tiene fácil solución ya está vale ahora ya que tenemos solucionado esto lo primero vamos a quitar esto vamos a quitar esto cogemos esto y ya sea esto queda feo feo ahí bien y ahora ya eh no sé poco más haré ya os digo que es un poco para refrescar la cabeza sin más os traeré cuando acabe os traeré capítulos buenos vale ya desestresado porque tengo unas ganas de tumbarme dormir que no estoy durmiendo ni hostia bueno no puedo decir para brotar aquí vale hemos puesto un poco de luces hemos puesto esto va a funcionar eh ya veréis vale ahora tenemos un acceso aquí que yo creo que vamos a hacer un poco más grande esto ya veréis no la desesperación llega hasta un punto que espera voy a ver al pacífico ahí vale bien pues joder me va a pasar lo mismo vale y aquí lo mismo me va a pasar bueno está tronando ¿habéis visto? coño a ver ay que pesados coño justo hemos cogido la enarenisca tío a ver y aquí podemos rellenar todo esto por ejemplo por ejemplo me cago en la leche no lo aguanto no lo aguanto vale y esto también se caerá como coja joder es que lo estoy queriendo poner no lo estoy queriendo poner un poco bonito pero no no me deja vale ya tenemos el camino aquí las luces ahí vale perfecto luego bueno ya haré esto ya en otro momento si no porque sé que esto no se cae por eso hago vamos a cambiar el suelo sí porque el suelo no se cae o aquí tenemos que poner luces también y bien aquí pondremos una puertita aquí vamos por qué no hacer así todo lleno de luces ahí vale así y aquí ponemos una puertita puerta 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 así vale perfecto y aquí ya accederíamos esto tendré que poner bonito es que está un poco feo ya pondré bonito esto tranquilos vale aquí pondremos un cartel a donde vamos y de aquí seguiríamos pues a la entrada ya vale voy a rellenar los agujeros que he creado hoy uff es que esto está oscuro de cojones eh vale ay mierda he salido al bosque vale bueno pues si no habéis visto los anteriores capítulos y todo eso pues ya veis donde estamos wow wow fijaros 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 es que está quedando bonito eh ahí con la entrada secreta y así a ver por aquí tiene que estar ahí está el desastre que arro a ver ven para aquí vale y listo como quito esto también de paso voy a poner todo esto vale y nada vamos a dejarlo aquí espero que os haya gustado como os digo va a ser un capítulo cortito simplemente para despejar la cabeza un poco de los estudios a ver si ahora vuelvo y ya puedo hacer programación ya ya bien y se me ocurren las cosas ay aquí tenemos un camino es verdad joder tengo que hacer todo esto pues nada con este temporal malísimo en minecraft os dejo con el vídeo espero que os haya gustado si os ha gustado like favoritos y nos vemos al siguiente adiós